Para la construcción del Sena Écnico, se asignaron recursos por más de 4 mil millones de pesos para beneficiar a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, así como también de negritudes y personas de escasos recursos, que tendrán la oportunidad de formarse y potenciar sus capacidades en la institución. El alcalde Melo Castro González y el ministro del Interior Daniel Palacios Martínez celebraron la firma de tres convenios por más de 24 mil millones de pesos para la construcción de tres importantes proyectos. El primer Sena Écnico de Colombia, la Estación de Bomberos de Valledupar y el Centro Administrativo Municipal. Para la construcción del Sena Écnico, se asignaron recursos por el orden de 4 mil 545 millones de pesos con los que se busca beneficiar a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, así como a negritudes y personas de escasos recursos, que tendrán la oportunidad de formarse y potenciar sus capacidades en la institución. La verdad, esto nos ayuda mucho para el trabajo que hacemos en nuestros territorios. Mejora la calidad de vida, no solamente para el líder y el defensor de derechos humanos, sino para toda su comunidad en el territorio. Esta es la clase de proyectos que hemos venido pidiendo, que hemos venido solicitando y que necesita toda la comunidad a nivel de país. Gracias en nombre de la comunidad negra y en nombre de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Lo cual va a permitir que nosotros, como pueblos indígenas, tengamos la oportunidad de capacitarnos, de aprender y de proyectarnos. Es oportunidad para nosotros tener iniciativas sostenibles en nuestro territorio. Va a permitir que ya no haya limitaciones en el poder trascender y el poder aportar desde nuestros usos y costumbres al territorio, a nuestro territorio nacional. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.